La impaciencia de tenerte, junio con mi timidez, sé que no me atrevo a verte Son tantas pocas veces que, que yo te vi y nunca nace Quería armarme de valor, para dejar la timidez El corazón a mi me falla, 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 falla Y solo tu puedes jurarme el corazón y es que me estalla, talla, talla, talla Y solo tu puedes sanarlo No voy a permitir que pase mas tiempo, no perderé la oportunidad de estar junto a ti No te voy a mentir, porque es lo que siento, si soy realidad desde el momento en que te vi Vamos a vernos baby tu y yo, donde no haya nadie alrededor Para llenarme baby de valor y declararte mi amor Vamos a vernos baby tu y yo, donde no haya nadie alrededor Para llenarme baby de valor y declararte mi amor Me hace mi corazón Me hace mi corazón Pero siempre quise yo, acercarme pero no Estúpido no me dejo, robarme tu corazón Hace tiempo yo buscaba formas para ti decírtelo Lo menos que quería era el corazón destruírtelo Con miedo al rechazo mi corazón se limitó El tiempo pasaba sabiendo que eras tu Tanto desespero que pensé hasta comprártelo Buscando mil salidas, quise hasta robártelo Pero ahora entiendo que el amor no tiene precio Nada es imposible, tu me hiciste ver la luz Ven acá muchacha, ya lo saben todos los maestros De lo nuestro, pero contesta muchacha Y envíame un mensaje texto La impaciencia de tenerte Junio con mi timidez Sé que no me atrevo a verte Ay, ay, ay Me hace mi corazón Me hace mi corazón Me hace mi corazón Mi corazón a mi me falla, 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 falla Falla, 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 falla Y es que me falla, falla, falla Y es que me falla, 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 falla Para, 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 para Yeah, yeah Por miedo al amor de todos los tiempos Maquiavélico Chaga Padruco El talento del bloque Estos son los maquiavélicos Con Little Wizard Durán Muñequilla Vaya Alecárgolas A full records Good quality records Durán Music Y Yagy Maggy por supuesto Parruco Siga ahí Van matando la liga Jeje ¡Gracias!